Si la vida es gris busca un color, rojo es la pasión de tu corazón Tu media naranja una canción, amarillo fuerte como el sol Perder la esperanza para soñar, regalarte el cielo de color cian Así no es la paz que tu metas, en color violeta cantarás Que la vida tiene colores diferentes verás Que no hay nada que no puedas soñar, ya verás